¡Aquí estoy! ¡Woo! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Y la mano se arriba! ¡Y los brazos se arriba! ¡Y la mano se arriba! ¡Sí, señor! ¡Guárdalo así! ¡Sí, sí! ¡Porque llegó! ¡Una familia más completa! ¡Amigo traicionero! ¡Escúchalo! Amigo, ¿cómo quieres que yo te perdone? ¡Y si te llevas a la mujer que tanto amé! ¡No! ¡Fascaro! ¡Que te consideraba mi mejor amigo! ¡Oye, oye! ¡Sí, sí, sí! Sin embargo me hiciste una traición ¡Ay, oye! ¡Sí, sí! ¡Y la mano se arriba! ¡Dónde no les vea! ¡Aunque perdamos la amistad! ¡No quiero verla! ¡Sí, sí! ¡Y la mano se arriba! ¡Dónde! ¡Dónde no les vea! ¡Aunque perdamos la amistad! ¡No quiero verla! ¡Dónde no les vea! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Maitando! ¡Bósalo así! ¡Sí, sí! ¡Amigo traicionero! ¿Por qué? ¿Por qué te llevaste a la mujer que yo tanto amaba? ¿Por qué? ¿Por qué? Amigo, ¿cómo quieres que yo te pedo sanar? Lo cantamos, lo cantamos, lo cantamos. Si te llevas a la placa y tanto amor. Escúchala, escucha, sé. Te consideraba. Pero, ¿qué pasó? Sin embargo, me hiciste una tradición. ¡Sola para ella! ¡Cierra la bola! ¡Dónde no la vea! Aunque perdamos la amistad. No quiero verla. ¡Sí, sí! ¡Dónde no la vea! ¡Cierra la bola! ¡Dónde no la vea! Aunque perdamos la amistad. ¡Dónde no la vea! ¡Dónde no la vea! ¡Por eso me da patrón! ¡Amigo! ¡Traicioneros! ¡Amigo! ¡Traicioneros! ¡Amigo! ¡Traicioneros! ¡Traicioneros! ¡Los primos! ¡Los primos! ¡Báilalo así! ¡Sí, sí! ¡Los primos! ¡Se arriba! ¡Los primos! ¡Se arriba! ¡Los primos! ¡Se arriba! ¡Los primos! ¡Páilalo así! ¡Sí, sí! ¡Amigo, cómo quieres que yo te perdone! ¡¿Cómo te perdone? ¡¿Cómo te perdone?! ¡Ahora dices! ¡Te consideraba mi mejor amigo! ¡¿Por qué?! ¡Sin embargo me hiciste una traición! ¡Los videolos! ¡Los videolos! ¡Los videolos! ¡Los videolos! ¡Los videolos! ¡Los videolos! ¡Cuando no las veas! La espalda se arriba, los brazos se arriba, las espalda se arriba, las chicas bonitas, báilalo así, y una tana a Díaz, y una tana a Díaz, salucha, salucha, Alicia Romero, báilalo así, Amigo como quieras, que yo te perdono, si te le vas a la mujer, te consideraba mi mejor amigo, sin embargo me hiciste, una cosa, llévalo a mi lado, que donde no me vayas, aunque perdamos, la amistad, llévalo a mi lado, donde no me vayas, aunque perdamos, la amistad, yo quiero verlo, solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba, si señor, báilalo así, si, si, la gente de Kaiquichito, la gente de Kaiquichirante, guancadita, Ray Mazzoni, está vivo o no? Rosalo así, ahí sí, amigo como quieras, que yo te perdono, Raúl Prado, si te lo harás a la mujer, que tanto amo, te consideraba, como mi mejor amigo, sin embargo me hiciste, una otra, como linda, como linda, duele, siempre y finalmente, sí, que llévate, donde, donde, lo hemisént, donde vuelo así, sí, donde, donde vuelo, 氣, sí, ¡Suscríbete al canal!